¿Qué cosas se están pasando en este mundo de hoy? Que no hay quien esto comprenda ni pueda contener Secuestro, drogas y vicios se hacen por toque Y no hay quien esto comprenda ni pueda contener En Uruguay como en Chile, tanto en Bolivia como en Perú Se nombran de embajador y que susto pasas tú Y si vas a Guatemala, ahí te esco mejor de hablar Después de Santa queda para no regresar En este mundo de hoy, nadie lo puede entender Nadie comprende lo que sufro yo Lloro que ya no puedo sollozar En este mundo de hoy, nadie lo puede entender Échate para acá, échate para acá Mira mulata buena, que te voy a poner a bailar En este mundo de hoy, nadie lo puede entender Cuando los dos vendidos se donan al compás de la Maguá Alolala, alolala, oye, conmigo mamá vas a vacilar En este mundo de hoy, nadie lo puede entender Chibiribirón, chibiribiriribón, mamita me siento yo En este mundo de hoy, nadie lo puede entender A mí me llaman el sonero mayor, coque del cuero soy el primero En este mundo de hoy, nadie lo puede entender Ay, mira lo que yo te traigo en salsa La Eva se me arrebata